Nocturna, alevosía, alevosía, nocturnidad Premeditado movimiento, fichas caen bajo ventisca Nocturna, alevosía, travesía por el desierto Estoy despierto, imperterrito en un territorio hostil El alguacil perdió la llave y me fumé sin dejar rastro Cuando arrastro a las masas al abismo del ser humano Ten mi mano, tómala, cátala, insana verdad Nocturnidad, alevosía, mi prosa te suena verso Cuando ando en Black D. Grayson por el callejón del crimen Se lastiman, cuando temen que le estime, poca estima Mi flow cual caballero oscuro, ataca desde arriba, gané en coma No hay más broma con el cabrón de la nocturna Pregunta para Blue Haven si conocerán tal Javier Así como todos los gatos pardos en la noche son Florecen entre florecentes la ira y el rencor Barranco entre barrancos o la capital Mi capitán da igual mi hábitat, súbita nocturnidad Fundidos con la esencia, materia viscosa, trapa Negritud que se solapa Noche galopa, deja caer sur esa capa Las pasiones más bajas no escapan Malas épocas, oscura opaca, tapo copan La sincopa, atención, cabrones y mujeres simpáticas Algún callejón, transacción de dinero y droga sintética De estrellas, entre nubes psicotrópicas de ya Venga ya, humo y botella Llegaste loco, gilipollas, con nocturnidad y alevosía perpetramos el crimen Vamos a por ti, no hay donde esconderse Con nocturnidad y alevosía otra epopeya Es el caldo de cultivo, la noche será tu hábitat Con nocturnidad y alevosía perpetramos el crimen Vamos a por ti, no hay donde esconderse Con nocturnidad y alevosía otra epopeya Es el caldo de cultivo, la noche será tu hábitat Caminamos raudo bajo el fulgor, argenteo de celere Serene mi ímpetu violento que me infecta como gérmenes Me mete Anteojos de infrarrojo, visión nocturna Si me arrojo no hice rojo, fluye mi furia taciturna Cuando se turban las mentes ineptas acaban cavando su tumba No es cabal, la noche socava, se enclava la esquizofrenia Hereditaria, podedumbre, alumbre la vida Debo un búnker como un yunker, golpeado en mis hombros aún Siguen erguidos, aturdidos, mórbidos Somos vampiros como Morbius Hemos venido al mundo bendecidos con un décimo séptimo sentido Ambiente sórdido, travelada en pay per view How old are you? Volando en Puyo Dragones en el cosmos, somos como Siryu Paseando por las nubes Surcor sieron la serenidad y ozo yiki Entre volcanes provocando que a minores Horario no opto a menores, por menores de horas sombrías La luna nos cobija nocturnidad y alevosía O siente su gélido brazo, te envuelve y te acaricia la nuca Un simple trazo musical vislumbra otra realidad Muerte sin a luz la verdad, acaba nada más de empezar Son disparos a quemar ropa sobre un instrumental de DAG Con nocturnidad y alevosía perpetramos el crimen Vamos a por ti, no hay donde esconderse Con nocturnidad y alevosía otra epopeya Es el caldo de cultivo, la noche será tu hábitat Con nocturnidad y alevosía perpetramos el crimen Vamos a por ti, no hay donde esconderse Con nocturnidad y alevosía otra epopeya Es el caldo de cultivo, la noche será tu hábitat La noche será tu hábitat Habita en el fondo de tu habitación Sí, nocturnidad y alevosía otro renglón Visión Nos vemos